Los personajes secundarios favoritos de este año son El simpático edificio Gracias, gracias Los humanos que aplauden Pizza Steven, la dulce princesa Y el tío gran papaleta Mis gatitas, que aparecieron en varias oportunidades Y la primera vez que lo hicieron eran así de chiquitas Y ahora son de este tamaño Y el trofeo con forma de dos Que acompañó a los ganadores de cada semana ¿Y las ganadoras son? Espere, ¿usted piensa que van a ganar sus gatitas? Puede ser Pensó mal, porque el ganador es El trofeo con forma de dos Felicitaciones, trofeo Y por ser el último ganador del año Te llevan los siguientes premios Un balón